Érase una vez, en noviembre de 1945, dos artistas, en el tope de su carrera, se unieron para crear una obra maestra. 58 años después, el proyecto finalmente vio la luz del día y esta es su historia. Destino es un cortometraje animado de 7 minutos estrenado en el 2003, el cual originalmente estaba supuesto a estrenar a mediados de los 1940. Dicho proyecto surge de la unión de Walt Disney y el artista surrealista español, Salvador Dalí. Para el filme, el artista John Hensch trabajó junto a Dalí los Storyboards por 8 meses entre 1945 y 1946, pero el proyecto tuvo que parar por los estragos financieros del estudio tras la Segunda Guerra Mundial. Hensch quiso revivir el proyecto y para esto logró producir 17 segundos de animación con música de Armando Domínguez y la cantante Dora Cruz, pero una producción de dicha escala no era viable y Destino quedó en el limbo, mas su fortuna nunca fue quedar en el olvido. Destino, no, no, no.